La voz del misterio Suscríbete al canal El mal de ojo El mal de ojo es uno de esos efectos negativos En los que muy poca gente cree Pero que por otro lado nadie quiere tener Vamos a hablar precisamente del mal de ojo Con Esther Valle Esther, muy buenas noches y bienvenida Hola, buenas noches Es un placer tenerte con nosotros Gracias Cuéntanos, ¿qué es el mal de ojo? El mal de ojo es un cúmulo fuerte de energías negativas Que personas que no están a gusto consigo mismas Desean a los demás ¿Cualquier persona puede echar el mal de ojo? Cualquier persona que tenga lo suficientemente odio, maldazo o envidia ¿Hay mucha gente que lo tenga? O sea, ¿es cierto que este mal se tiene o es algo mítico Que se cuenta desde la antigüedad? Bueno, realmente en este mundo está hoy día lleno de este mal de ojo Porque hay personas que realmente Porque el evolucionar Lo único que hacen es pisar hacia los demás Entonces, sin darse cuenta Hay personas que efectivamente sin darse cuenta Es porque ellas mismas ya son por sí negativas Y van transmitiendo energías negativas Pero otras personas conscientemente van deseando este mal Creo que esto que has dicho es muy importante Inconscientemente se puede echar mal de ojo Sí, porque ya de por sí ellas no saben que son totalmente negativas Entonces, como son negativas Lo único que hacen es Toda su vida han vivido con esa negatividad Con ese odio, con esa envidia Entonces, por querer pisar o por querer llevar O sea, el planeta no puede subir Porque no, porque no Entonces, van creando un cúmulo de energías negativas No a ellos mismos, sino a su familia A su entorno, a sus mueras A todo el ambiente de que está alrededor de ellos Es decir, que la envidia ya es suficiente para echar mal de ojo La envidia, el egoísmo Y realmente el no poder llegar donde ellos querían llegar en un momento dado Este mal de ojo se puede echar solo a personas O puede ser extensible quizá a bienes, a profesiones No, este mal puede llegar a casas, efectivamente a negocios, a fincas Incluso a niños o a perros, animales O sea, al ambiente que rodea a una persona en sí Y está en el entorno familiar suyo Es decir, que ocurre un poco como la magia negra No solamente se llega a las personas Sino que se puede quizá echar mal de ojo a un coche Para que esa persona tenga un accidente Efectivamente, además es que el indicio de la magia negra que has comentado tú Es el principio, empieza por un mal de ojo Un mal de ojo que llamamos vulgarmente Me ha mirado mal a esa persona Sino que esa persona te ha transmitido hacia ti energías negativas Ya te está buscando, te está minando Para que a ti no te vayan bien las cosas O sea, puede ser el comienzo de una magia negra Comienzo de una magia negra ¿Qué diferencias hay entre lo que es una magia negra real El vudú y el mal de ojo? Bueno, un mal de ojo, por ejemplo, personas Pueden ser personas a niveles, pues, en el culturales En un momento dado, más bajos Que en un momento de su vida han estado Pues, pasándolo muy mal, con mucho sufrimiento Y no han podido llegar a unos niveles muy fuertes Y siempre han estado con dolor Entonces, esas personas tienen un cúmulo de energías negativas tal Que desean a los demás mal Envidia Entonces, pero el vudú en sí La magia negra son personas que conscientemente Ya conscientemente Desean el mal a otra persona Preparan un muñeco Preparan una fotografía O sea, van directamente a querer hacer mal Mientras que el mal de ojo te lo han echado No saben que son negativos Hay personas que sí te lo pueden hacer Conscientemente o inconscientemente Pero la magia negra Lo desean conscientemente Son personas que ya dedican un rito a hacer daño Están trabajando Están trabajando para ello Mientras, como decías, el mal de ojo Muchas veces inconscientemente Y por la propia envidia, por decirlo de alguna manera Se puede echar hacia otra persona Efectivamente Los efectos del mal de ojo Son indefinidos o son temporales Es decir, el mal de ojo se echa para siempre a una persona O se echa en un caso determinado O durante un tiempo determinado Mira, el mal de ojo El mal de ojo en sí Y tú le echas a una persona mal de ojo O tienes a esa persona mal de ojo Y si no ponen medios Hacia un fin Pues es un proceso de evolución constante Hacia un final, pues un desastroso Esa persona A nivel de negocio Yo no sé por qué me ha vendido Yo no sé por qué no vendo Yo no sé por qué no estoy Y al final esa persona tiene que cerrar ese negocio O esa enfermedad A nivel psíquico Crucen muchas enfermedades El deseo de que esa persona se muera Y el deseo de que esta persona esté mal Entonces esa persona no sabe por qué Los médicos no le buscan absolutamente nada Y esa persona no se encuentra bien Entonces viene y viene Les ves en un momento dado Y dices, bueno, esa persona ¿Por qué no está bien? Porque tiene un cúmulo de maldad en su cuerpo Que no lo deja salir adelante Entonces esa persona El mal de ojo El mal de ojo empieza Pero si no se para Es constante hasta la destrucción ¿Cómo descubres tú que una persona tiene mal de ojo? Pues simplemente, no sé, a primera vista O quizá tienes que hacerle algún trabajo Mira, no Una persona cuando llega a la consulta realmente Y está cargada de energías negativas Lo nota rápidamente O sea, primero que te transmite frialdad Frío La sensación que tú tienes de frío De incomodidad, de estabilidad Lo que te va transmitiendo Sus vibraciones son totalmente negativas Esa persona está no a nivel psíquico Que ya está empezando el proceso De agotamiento, de cansancio Sino que realmente Poco a poco le vas viendo Que no se encuentra bien Hacia trabajos Los trabajos no le salen Todo le sale mal Ese coche se estropea Su economía no está bien Entonces eso es una cosa secundaria Que tú vas viendo ya Pero la primera entrada El primer golpe que tú ves Es que esa persona te manda energías negativas Consecuencia de que realmente Él está con ellas Estoy seguro, estero Que muchas personas en estos momentos Están pensando en la sugestión Es decir, en que se sugestiona a la gente ¿Es necesario creer en el mal de ojo Para que te lo puedan echar? O inconscientemente, aunque tú no creas Puedes recibir ese daño Aunque tú no lo creas No es necesario creerlo Precisamente lo que hay que hacer Es lo contrario Pensar en positivo Y tener la suficiente fe Y la suficiente fuerza de uno mismo En conexión con ese yo interior Y con ese yo creador Para que realmente ninguna persona Que te desee mal Pueda entrar en tu vida Hay muchas personas, Esther Que utilizan amuletos de talismanes Hierbas Para proteger del mal de ojo Es decir, dicen que con esos amuletos O esos talismanes Estos con hierbas O con ritos mágicos Se puede uno preservar del mal de ojo Incluso hay personas también Que llevan objetos materiales Se habla de los cuernos Que es una defensa contra el mal ¿Es cierto o esto es un mito? Mira, hay gente que trabaja Con cantidad de cosas Yo cada uno en su término Yo respeto en un momento a esa persona Pero para mí la mejor prueba realmente De quitar el mal de ojo Primero es la fe Esa persona no tiene fe Lo que tú estás mandando Es absolutamente negativo Lo que tenga que hacer Y segundo Confianza en uno mismo Y confianza en la cruz de Carabaca Que yo mando La cruz de madera Y creer en algo que nos creó Y algo que hemos venido a evolucionar Mientras que esa persona no crea en nada Difícilmente podrá evolucionar en la vida Tú crees mucho en Dios Crees en la Virgen Es importante eso Para librarse del mal de ojo Y de estos efectos negativos Claro, porque es algo Que está superior a nosotros Es como una fuerza creadora Que nos ayuda a mantenernos A darnos esa energía de luz Que estamos pidiendo A entrar en conexión Con las energías positivas Entonces Esas personas que Bueno, que ponen hierbas Talismanes Pues muy bien Ahí están en su mundo Pero para mí lo más primordial Es tener fe Confianza en uno mismo Y confianza en el Dios creador Eso para empezar Y segundo Lo que yo mando es simplemente Formilación de esa fe Que yo te he transmitido a ti ya Que realmente tú te vas a curar Y tú te pones en positivo Tú te pones esa cruz Que te he dicho yo Realmente esa cruz Te va a hacer muchísimo efecto Porque tú te pones con la fe Y la confianza que te va a hacer Mientras que tú te pones Por el mal hecho de ponértela No te la pongas ¿Y por qué en concreto Cruz ansada y cruz de madera? Hay otros tipos de cruces No sé, no sé La cruz egipcia Hay un montón de formas De cruces distintas ¿Por qué en concreto Esa cruz de caravaca Y esa cruz de madera? ¿Tiene una simbología especial para ti? Para mí sí Mira, la cruz de caravaca Es una cruz que tiene muchísimos años Y muchísimo milenio Entonces, si tú ves la cruz de caravaca Ves como dos Estás aquí y una así Entonces son tres Cristo murió Y al lado había dos ladrones Entonces cuando Realmente en la época Hace hablamos de dos mil años Cogieron un palo de cada lado Para conectar los tres Para ver de quién solamente Era el milagro Porque se animaban un sitio Otro y otro Entonces unían los tres palos Entonces hace el simbolismo De Cristo, los dos ladrones Los tres La energía suficiente que marcó Para ayudar Tiene su historia Tiene su milenio En la época mediaba el libro De malos espíritus De energías negativas De todo mal De pestes De epidemias Entonces simboliza realmente Que aquella crudia El símbolo Lo adentaban ¿Por qué de plata? ¿Por qué de plata? Porque la plata Es aislente Expulsa las energías negativas Mientras que el oro Se acelera Entonces te pones la plata Automáticamente Ya bendecida Tiene que estar bendecida Y lo que hace es Es absorber Todo lo negativo Que hay en tu cuerpo En ese momento Se transforma en negra O roja bien Entonces lo expulsa El oro Lo único que hace Es un acelerador De energías negativas Y las aumenta Hay un caso muy concreto Que es siempre muy comentado Y muy ironizado Incluso popularmente Que es el mundo De los gafes ¿Tiene algo que ver Los gafes? Si es que existen Según tu forma de verlo ¿Con el mal de ojo? Los gafes son personas Que continuamente Están cargadas En energías negativas Le cerraron la mente Hace muchos años La familia O no les han dejado Adulcionadas Hacia muchas cosas Y todo lo de negativo Entonces ¿Qué pasa? Que al verlo negativo Sucede negativo También popularmente Es muy conocido Que hay que cruzar los dedos Hay tradiciones latinas Por ejemplo en Italia Sacan la lengua Cuando ven a una persona gafes No sé Hay cosas muy concretas ¿Es efectivo cruzar los dedos? ¿O hacer una señal con las manos? ¿O sacar la lengua Para librarse de los gafes O del mal de ojo? No Simplemente Cuando tengas suficiente seguridad En ti mismo Y ya vayas protegido Pasas olímpicamente todo eso Es decir Que es un símbolo Meramente popular Y conocido Sí, sí, sí Cuando tú haces una limpieza A una persona de ese tipo Es decir Que les traes ese mal No sé ¿Entra en ti esa energía negativa? Hombre Tú absorbes algo de energía negativa De esa Pero tú lo que haces Es automáticamente expulsarla Y cargarte del cosmos Se puede echar todo lo contrario El bien de ojo ¿Existe un bien de ojo? Sí, sí Por supuesto que sí No es un bien de ojo Pero cuando tú deseas O un bien de la persona Lo que estás haciendo Es potenciar La carga de energías positivas Para que esa persona Vaya logrando algo Que ella ya deseaba Pero tú No sé Vitalizas más su organismo Te seguiremos hablando En otras ocasiones Sobre este tema Y mucho más Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros ¡Gracias!